Hola, ¿cómo están? Quiero enseñarles mi tercer cóctel en estos tiempos de pandemia hecho para el rey chicharra. Se llama tónico para los viejitos. Es un cóctel exquisito, dulcecito, elegante, licoroso. Les quiero mostrar los tres productos que tiene, así que acompáñenme a la mesa a seguir produciendo. Bueno, ya tengo los tres elementos que vamos a ocupar en este cóctel. Al igual que los otros cócteles que hemos visto del rey chicharra, son cócteles licorosos pensados en tiempos de pandemia para que puedas disfrutarlo directo, con una bebida o como tú quieras. Bueno, este cóctel es una versión mía de un Old Fashion, ¿ya? Un Old Fashion es un cóctel viejo, hecho a base de bourbon, de un poco de azúcar y bitter. Acá, primero, hay pisco envejecido, que tiene sobre el año y medio de guarda, por eso está en oscurito, que está acá mezclado. No es solamente un pisco, eso es lo más interesante de este pisco, de este tónico para los viejitos, ya que la estructura del pisco mezcla muchos piscos envejecidos y eso es lo interesante. Segundo, tenemos en este frasco el licor que le vamos a poner al cóctel. Este licor es un triple sec, hecho a base de infusión de cáscaras de naranja también, para darle más fuerza y aroma a este triple sec, ¿ya? Y por último, en este frasco que tengo acá atrás de plástico, está mi azúcar, ¿ya? Este azúcar, si la ven, es más oscura. No es porque es azúcar rubia, sino porque también trae miel. La incorporación de la miel en este azúcar, más las especias como cacao que traen dentro, hacen que sea una azúcar especiosa, rica, quemadita, ¿ya? Bueno, estos tres productos ya están dentro de nuestra barra, embotellados. Acá tenemos la miel con víter, acá tenemos el pisco, acá tenemos el licor de naranja macerado. Ahora vamos a ir a preparar este tónico para los viejitos. ¿Por qué le puse tónico para los viejitos? Porque creo que es un cóctel elegante, es un cóctel como para una persona de edad que le gusten los licores, que le gusten las barricas, que le gusten las especias, que le guste el cacao, y considero que es un muy buen digestivo, o también que es un muy buen cóctel para cerrar una noche. Tenemos los tres elementos para preparar nuestro cóctel. Está nuestro vaso mezclador frío. ¿Qué nos falta? Comenzar a preparar el cóctel. Lo primero que vamos a agregar va a ser el alcohol. Vamos a agregar este pisco envejecido. Vamos a agregar 55 ml. No vamos a llegar a los 60. No nos vamos a llegar al borde. Solo 55 ml. ¿Ya? Ahora vamos a agregar el licor. Vamos a agregar 20 ml de este triple sec de naranja con infusión de cítricos. Y vamos a agregar 15 ml de este sirope de miel y especias, que también le da un poco más de color y tonabilidad. Ahora vamos a revolver. Solo con los 15 ml nos basta para que el cóctel quede equilibrado, dulce, pero también tenga su fuerza. Ya está listo. Ahora solamente agregarle dos gelos al vaso. Yo le voy a poner una rodela de limón deshidratada. Y lo voy a servir. Ya está listo para beber esta versión de Old Fashion hecha para el rey chicharra que se llama tónico para los viejitos. Yo le invito a que lo beban y lo descubran. Está exquisito. Y bueno, si no te gustan los cócteles muy fuertes, tienes siempre la opción de agregarle alguna bebida. Una soda, una tónica, lo va a dejar más ligero, pero siempre va a mantener su estructura de sabor. Bueno, les deseo un muy feliz día y ¡salute! Gracias. 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 Y bueno, si tengo siempre que hacerlo. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.